¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cholita, ¿qué te parece, Cholita? ¿Cuánto podremos ahorrar? Hoy que la vida está cara, Cholita Lo mejor saber pensar Cholita, ¿qué te parece, Cholita? ¿Cuánto podremos ahorrar? Hoy que la vida está cara, Cholita Lo mejor saber pensar Así con gusto, Ángeles Heras Con todo cariño Para el departamento de Cajamarca Para la familia Heras Vamos Leoniel Ramos Con la guitarra primera Para el departamento de Cajamarca Para Chalamarca Con todo cariño Así con cariño Juan Abelca Para el departamento de Cajamarca Para la familia Abelca Para el departamento de Cajamarca Con todo cariño Para la familia Abelca Y costan todo cariño Con todo cariño Y costan todo cariño Con todo cariño Por el departamento de Cajamarca Gracias por ver el video.